¿Qué es la República Bolivariana de Venezuela? Quiero enviarle una felicitación a todas las mujeres cubanas que de una forma u otra están dando y aportando lo mejor de sí para que todos los trabajos y las funciones que realizan aquí salgan con la mayor calidad, siempre pensando en la satisfacción del pueblo venezolano, que es la razón por la que estamos aquí. Muchas felicidades a todas, a las madres, a las combatientes, a las Mariana, Celia, Vilma y entonces que sea extensivo para todas.